¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Kronik Style presentándoos vuestro Broski Mike. Un nuevo vídeo. Familia, feliz año nuevo. He estado estos días un poquito ausente porque he tenido mucha faena. Y también con las fiestas, pues ya os podréis imaginar. Aún así, ya estamos de vuelta con un nuevo vídeo para este nuevo año. Espero que lo estéis pasando muy bien en estas fiestas y que vayamos a por todo este 2022. Y dicho esto, familia, hoy os traigo un vídeo que por aquí ya podéis ver la caja. Sí, hoy vamos a ver unas Yeezy Boost 350. Para todos aquellos que comentaban que queríais ver un poquito más de Yeezy y de Adidas por aquí, pues hoy os presento uno de los colores que muchos de vosotros, estoy seguro, que estabais esperando desde hace tiempo. Y es que más de uno habrá esperado hasta 5 años por conseguir uno de estos pares. Sí, familia, hoy os traigo las Yeezy Boost 350 V2 color Beluga Reflective. Lo primero que os puedo decir es que, digamos que hemos visto tantos colores, tantas variaciones en cuanto a este modelo, el 350 V2, que a veces se ha llegado a ser un poquito cansino. Pero a la vez, deciros que descubrir este modelo a manos de Keño West y Adidas, pues en mi opinión fue algo brutal, algo nuevo. El tema de la suela hizo que el Boost despegara y tuvimos esa época en la cual todos querían modelos Adidas como NMD, las Yeezy Boost, etc. Y hoy en día, digamos que podemos decir que las 350 V2 se han convertido en un clásico. Y yo creo que en un futuro pues serán tan respetadas como las Jordan 1. Estas zapatillas han hecho historia. Empecemos ya con el análisis de la zapatilla. Lo primero, como podéis ver, caja como nos las presentaron en el 2016. Recordaros que hace 5 años que salieron estas zapas por primera vez, las Beluga. Y nos presentaron el lanzamiento con esta caja, el 350 en grande en un lado, el Boost también. Por aquí encontramos la información, Yeezy Boost 350 V2 talla 8,5. Bueno, ya sabéis que Adidas y Nike pues tienen ligeros cambios con el tema del tallaje. Made by Adidas y el logo de Adidas en pequeño. Y por el otro lado encontramos Yeezy Boost 350 made by Adidas. Lo mismo, pero sin la información. Pasamos a abrir la caja. Lo curioso de esta caja es que se abre así en un estilo cajón. Ya encontraremos el papelito. ¡Pam! Familia, las Adidas Yeezy Boost 350 V2 Beluga Reflective. Me hace mucha ilusión poderlas ver en mano. Deciros que tuve la oportunidad de conseguirlas y al final he decidido pasar porque me llamaron mucho más la atención unas Jordan. Ya sabéis que soy mucho más de Nike y de Jordan. Aunque esta zapatilla me hace recordar todos esos días en cuando todo el mundo estaba loco por este modelo. Y este primer color también todo el mundo se volvió loco por conseguir un par. Por cierto, si os preguntáis por qué Zappa no decidí comprar las Beluga, se trata de las Jordan 12 Royalty. Que ya tenéis el vídeo review en el canal. Os lo estaré dejando por aquí arriba, familia. Echarle un vistazo cuando acabemos el vídeo de hoy. No voy a negar que la zapatilla está muy guapa. He tenido Yeezy V2 y son súper cómodas. En mi opinión es una zapatilla que va perfecta para la época de verano. No tanto para invierno, ya que la zapatilla es muy transpirable y puede que sufras un poquito de frío en los pies. Y es por eso también que acabé eligiendo esas Jordan 12 en vez de las Beluga. Pero ahora que las tengo aquí en mano, deciros que no puedo olvidarme de que esta zapatilla se ha vuelto en un clásico. Y también agradecer a mi bro Alvin que me está dejando el par para que podamos verlo aquí en el canal. Dicho todo esto, hablemos un poquito de la zapatilla, familia. La parte del upper encontraremos un material parecido al Flyknit. Que en Adidas le han decidido llamar Primeknit. Una serie de fibras entrelazadas, flexible y que también ayuda a la transpirabilidad de los pies. En esta versión pues encontramos sobre todo el color tono entre gris y marrón. Podéis ver que en uno de los laterales de la zapatilla pues se pueden distinguir diferentes tonos en franjas. Y entre esas franjas se deja ver ese color naranja fosforescente. Que lo acabaremos viendo en una línea que atraviesa gran parte de la zapatilla. Y también dentro veremos las letras SPLY-350 Supply 350. No olvidarnos de los laces que nos vienen de serie, donde también encontramos el mismo tono de gris. Por cierto, que sepáis que tenéis un tutorial donde os muestro diferentes estilos de cómo lucir, cómo atar vuestras Yeezy V2. Os lo estaré dejando por aquí arriba también, familia, para que le echéis un vistazo cuando acabemos el vídeo de hoy. Y uno de los detalles nuevos en esta edición del 2021, recordaros que no tenemos la misma zapatilla que el 2016, es que esta vez han decidido colocarle pequeños toques de material reflectivo. Cosa que no hicieron con la primera versión y que ya hemos visto en una escala más grande en ciertas versiones de Yeezy V2. En esta versión, como os estaréis fijando en las fotos que os estaré mostrando, no han decidido cargar tanto de material 3M a la zapatilla. Es un pequeño toque, es un detalle extra que han decidido darle a esta edición. En el interior pues encontraremos la plantilla, podéis ver ahí el color, tono gris. Veremos también el logo de Adidas, Adidas y Yeezy. Y otro de los detalles en los que nos fijamos mucho desde que salió esta zapatilla en el 2016, son en las tres franjas que encontramos también en la zona del pull tab de estas Yeezy Beluga, que también vienen en material reflectante y que ahora mismo, pues aquí en cámara se pueden ver en un tono oscuro. Y pasemos a hablar de la suela, familia. ¿Qué queréis que os diga? Ya sabréis qué es esta magnífica suela. Gran parte de la suela lo encontramos en Boost y aparte de eso, pues un plástico translúcido en el mismo tono grisáceo que encontramos en ciertas partes del upper, pues envuelve todo ese Boost con un diseño espectacular en mi opinión. Yo me acuerdo la primera vez que compraba mis primeras Yeezy y me las ponía y las veía desde arriba, pues podías ver también todos los bordes, estos detalles que a mí me gustaban mucho y que en mi opinión quedaban súper, súper novedosos y a la vez un toque elegante. Y por otra parte, pues ahí podéis ver la base de la zapatilla, donde deja ver en ciertas partes el Boost. Está aquí en la zona del talón y también en ciertas partes de la zona delantera. Algo que ya conocemos muchos, que con el uso, pues el Boost se mancha muchísimo, queda amarillo y más de uno, pues ha inventado algún tipo de protección que ya he visto por ahí. Así que si estáis interesados en eso, os aconsejo que indaguéis y seguro que encontraréis esos protectores transparentes que podréis colocarlos aquí para que vuestro Boost, al menos este que se daña tanto con el uso y se pone amarillo, pues lo cuidéis. Pero bueno, viene a ser una suela y es normal que acabe dañándose, así que también no le deis tanta importancia, familia. En cuanto a precio, la versión del 2016 salió por primera vez sobre los 220 euros. En este año 2021 han decidido subirle 20 euros más en cuanto a precio retail. Así que si pudisteis conseguirlas a precio retail, pues sí, fueron 240 euros precio retail y ahora podéis conseguirlas aún a un precio decente, ya que hay que admitir que el precio de esta zapatilla es bastante elevado. Pero bueno, aún estáis a tiempo, podéis conseguirlas sobre los 300, 350 euros en precio de reventa y está claro que con el tiempo acabarán subiendo hasta el próximo release, que quién sabe si será dentro de otros 5 años. En cuanto a tallaje, pues por lo que me han dicho, la zapatilla sigue calzando igual y en GC 350 normalmente van un poquito justas a la talla, así que os recomiendo que subáis media talla más a lo que soléis calzar habitualmente. Aquí podéis ver el para el completo, familia, un clásico en mis manos. Esta vez no vais a poder ver el on-fit, ya que este par no es mío. Es posible que con el tiempo me convenza y acabe pillando un par, no lo sé aún. Dejádmelo saber en los comentarios qué opináis de las GC 350 V2 actualmente. ¿Creéis que este color hará que vuelva el hype mucho más fuerte por este modelo? Dejádmelo saber, familia. Y dicho todo esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que tenéis muchos más vídeos como este, sneakers reviews, consejos, cómo atar vuestras zapas, cómo atar vuestras GC 350 aquí arriba en listas de reproducción. Podéis seguirme en Instagram, en TikTok, por ahí estamos más activos que nunca. Noticias, reels, fotos, sorteos, todo eso y mucho más por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. A por este 2022. Peace. Hey, recuerda que si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito, que sepas que te puedes suscribir por aquí. O también puedes echarle un vistazo a este otro vídeo de aquí.